Cuando se trata de despegar en medio de un clima abrasador, el obstáculo no es el calor ni la humedad, es la densidad del aire. El aire caliente se vuelve menos denso, lo que dificulta despegar y aterrizar a salvo, especialmente para aviones pequeños. Eso es lo que provocó que 40 vuelos se cancelaran en Phoenix cuando las temperaturas alcanzaron los 49 centígrados. American Airlines anunció que suspendería decenas de vuelos programados para despegar en el aeropuerto de Sky Harbor durante la parte más calurosa del día. La filial local de Fox News en Phoenix reportó que las cancelaciones afectaron sobre todo a vuelos regionales en los aviones de pasajeros más pequeños, los Bombardier CRJ, que funcionan a una temperatura máxima de 48 grados. Los aviones despegan y vuelan gracias a la fuerza de sustentación que es generada por el movimiento del aire bajo las alas del avión. A medida que el aire se calienta, se expande y, por lo tanto, hay menos moléculas debajo de las alas, dijo Lou McNally, profesor de meteorología aplicada en la Universidad Aeronáutica en Bright Riddle. Con menos sustentación, se necesita más de todo. Más potencia para despegar, más distancia en la pista, más distancia para aterrizar, más velocidad para aterrizar, por lo cual llega un punto en que es demasiado para algunos aviones, dijo. El calor elevado significa además que un avión tarda más en subir, explicó el piloto Patrick Smith, autor de un libro sobre aviación. Para compensar los aviones, tiene que generar más empuje y necesita alas más grandes. Los aviones más pequeños, como los CRJ de Bombardier, que cubren rutas regionales, que tienen un límite de 48 centígrados en las alturas de Phoenix, son los que más probablemente se quedarán en tierra. Para el Inparcial.com, Ernesto Lugo.